No podía dejarte pasar No podía mirarte y tratar De pensar un segundo en el mundo Mi querida princesa Pasa el tiempo y sigo enamorándome Cada día un poco más Es que no te das cuenta Que me das ganas de seguir adelante Lado a lado Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Tu figura es como un cristal Eternamente brillando mucho más Que el centro del sol Sabes siempre que hay un loco enamorado Cuidando tus pasos Tus pasos Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo ¡Suscríbete al canal!